Y está en el aire entre los dos Mi eternidad y está en el amor entre los dos Calmar, llegar a conocerme Debes buscarme entre la gente y sacarme a bailar por toda la ciudad Tendrás que hacerme tu baile especial Para llegar a conocerme Debes mirarme, suspirar y hacerme sentir diferente Tendrás que hacerme, suspirar y hacerme sentir diferente Y está en el aire entre los dos Si no puedo pensar en los dos Si me eriza el cabello solo una vez Voy a decirlo, quiero estar aquí Si consigues llevar el compás Pintaré por encima de mi carcamón Hasta tu escuadra, tu sentimiento Camino al lugar, ya quiero que se acabe ya Pintaré por encima de mi carcamón Camino al lugar, ya quiero que se acabe ya Pintaré por encima de mi carcamón Pintaré por encima de mi carcamón Pintaré por encima de mi carcamón Camino al lugar, ya quiero que se acabe ya ¡Suscríbete al canal!